Buenas tardes, mi nombre es Manuel Darío Vimos León, subteniente del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Estamos aquí en el sector del Puente de San Juan, colaborando con la búsqueda de una persona desaparecida desde el día viernes aproximadamente. Cuéntanos, subteniente, ¿qué día de búsqueda es este? Bueno, nosotros es el primer día que nos estamos incorporando, uniendo al grupo de bomberos ICSI, bomberos Bola C y bomberos Chorrelej, que ellos han coordinado desde el día que se suscitó la emergencia, realizando la búsqueda mediante rastreo en las dos márgenes del río y igualmente con dos botes. El día de hoy se sumó bomberos Cuenca con personal para lo que es rastreo por las orillas y estamos con la colaboración de un buzo, un compañero bombero de Cuenca que está haciendo las sumerciones en el lugar donde se presume posiblemente cayó la persona y tenemos indicios de las personas que estuvieron con el joven de aproximadamente 25 años. ¿Cuánto tiempo más van a realizar su servicio? Aproximadamente estamos coordinando el día de hoy una hora, tal vez más, dependiendo de las condiciones climáticas y la situación de la temperatura del agua, que en el momento el compañero está realizando ya la tercera sumerción. Está un lugar donde él está ahorita laborando, es un lugar corrientoso, entonces está utilizando peso para poder sumergirse, colaborando con el personal de bomberos CICI que está en el mando del bote. ¿Cuánto personal está al momento aquí laborando? Aproximadamente estamos como 20 bomberos, unidos entre todas las instituciones que estamos colaborando. ¿Se tiene algún rastro del... No, no, no tenemos ningún rastro, solamente tenemos información que se lanzó del puente y hay algunas versiones, ¿no?, que le vieron que sumergió y aproximadamente a seis metros del lugar salió la persona, solamente vieron un tipo de movimientos de los brazos y no hay más información. ¡Gracias! ¡Gracias!